El Seguro Voluntario Estudiantil brinda a los estudiantes activos de la UCR acceso a los servicios ofrecidos por la Caja Costarricense de Seguro Social. Una vez que el estudiante se afilia, puede pagar el seguro en cualquiera de los bancos estatales, pero si usted desea hacerlo por primera vez, debe cumplir con los siguientes requisitos. Tienen que ir estrictamente a las cajas de cobro de la Oficina de Administración Financiera. ¿Por qué? Porque ahí les van a entregar un formulario que deben completar, ahí van a realizar el pago. Dicho formulario después tienen que venirlo a entregar aquí a la Oficina de Bienestar y Salud, junto con los requisitos que nos pide la caja. Básicamente la caja lo que nos está pidiendo ahora como requisitos es un recibo de agua al uso teléfono, puede ser también impreso si es que se realiza el pago por ese medio en internet, y una copia de la cédula. Debe llevar el recibo de pago con los requisitos anteriores a la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR, para ser inscrito en el Sistema Financiero y Administrativo de la Caja Costarricense de Seguro Social, y solicitar en la clínica OEBAI su carné. Tome en cuenta que el seguro voluntario estudiantil no es requisito para recibir la atención en la UCR, pero sí es necesario si su enfermedad requiere tratamiento en uno de los hospitales de la caja. En el caso de nosotros, nosotros tenemos una cobertura que ya está implícita para los estudiantes activos y matriculados de la Universidad de Costa Rica, por lo cual no requieren el trámite de este seguro. Sin embargo, hay ciertos servicios bajo los cuales nosotros ya no tenemos la capacidad de solventarlos aquí, se requieren referir a las clínicas o hospitales que correspondan, y ahí es donde se vuelve necesario el estar asegurado. El seguro se paga una vez por semestre, y existen dos modalidades. La modalidad de Enfermedad y Maternidad tiene un costo de 36 mil colones, y la modalidad de Enfermedad, Maternidad, Invalidez, Vejez y Muerte de 74 mil colones, pero le permite cotizar para una pensión. Las fechas de cobro para el primer semestre del 2017 serán del 22 al 28 de marzo. Para mayor información puedes llamar al teléfono 25 11 68 28, o visitar la página de Facebook de la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!